¿Qué quería con nosotros? No somos nadie. ¿Lo mataste? Hice lo que había que hacer. Dejiste haber muerto. Nunca más vuelvas a dejarme solo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Arriba. Tuviste que matar personas antes, ¿verdad? Estás acostumbrado a eso. Hacemos lo que debemos para sobrevivir. Los animales lo entiendo. Son alimento. Los Dragors se supone que deberían estar muertos. Pero las personas también intentan sobrevivir. Cierra tu corazón. En este viaje nos van a atacar todo tipo de criaturas. Cierra tu corazón a su desesperación. Cierra tu corazón a su sufrimiento. No sientas lástima por ellos. Ellos no sentirán lástima por ti. ¿Esto estuvo aquí todo este tiempo? ¿Por qué no me ayudas a subir? Podría ver mejor. En fin de... No. Ahora me excusa. Buena idea ¡Lo hice! ¡Lista! Niño Sí, padre ¡Uf! Ese balde colgado, un cubo de ofrendas Mi madre decía que los discípulos de Odín los llenaban con regalos Y los colgaban donde los ladrones no pudieran negar ¡Ese parecía muy antiguo! ¡Qué hipotes! ¿Qué es? ¿Una alabanza a los dioses? A los dioses no les importan Los hombres no deberían alabar a monstruos ¡Oh! ¡Mira allá arriba! ¡Mira allá arriba! Padre ¿Veremos a otros en el camino? Sí ¿Amistosos? No ¿Querrán robarnos? Es posible Sí ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Y cuánto nos llevará a llegar a la montaña? No lo sé ¿Antes de que llegue el invierno? No lo sé Está bien, bien No nos ven Disparo Espera mi señal ¿Vamos a atacar? ¿Qué esperamos? ¿Por qué no? Cállate y no me cuestiones ¡Listo! Enemigo caído ¡Listo, padre! ¡Vaya! Este lanzafuego ¿Cómo lo hace? Niño Atento Estoy listo para seguir ¡Toma eso, broma! ¡Toma eso, broma! ¡Toma eso, broma! ¡No pensamos! ¡Ponga eso, broma! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¿Qué te pareció eso? ¿Ayudar? Si quieres ayudar, distráelos. Debes apuntar a aquellos a los que no apunte yo, pero siempre que sea seguro. Puedo hacerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! ¿Cómo lo hacen? Muévete Gracias ¡Mira la montaña! ¡Vamos! Aún no No pasa nada ¿Ves? ¡Ayúdame! 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 ¡Ay! Recuerda, precisión antes que velocidad ¡Lo siento! ¡No estoy listo! ¡Lista! ¡Cuidado! Todo listo ¡Encima de mi cuidado! ¡Lista! ¡Lista! ¡Estoy lista! ¡Toma de ti! ¡Cuidado! ¡Oooohhh! ¡Encima de ti, cuidado! ¡Ese fue el último! ¡Mejoré! No importa si disparas una sola vez, muéstrame control. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Esto era un mercado. Hace mucho tiempo los gigantes solían reunirse aquí para comerciar con los dioses. Me pregunto si Odín estuvo aquí. ¡Sobre nosotros! ¡Algo está atravesando el muro! ¡Algo está atravesando el muro! ¡Ah! 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 ¡Lista! ¡No estoy listo! ¡No estoy listo! ¡No estoy listo! ¿Qué es? Ya lo veremos. No te alejes. ¡No estoy listo! ¿Entonces nos acercamos al canto escalofriante? ¡No! 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 ¿Qué es eso? Espera, se supone que las apariciones no viajan en grupo, ¿o sí? ¿Y hay un montón esperándonos? ¿Y están muy enojadas? Niño. Lo siento. Imaginación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, Andrés, dijiste que quizá haya personas que intenten robarnos. Las mataré si eso sucede. No tengo miedo. Si nos topamos con hombres, te mantendrás alejado, ¿entendido? Pero, ahora puedo pelear. Te mantendrás alejado, niño. Y no hay más que decir. ¿Qué es eso de ahí? ¡Mamelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Cuidado con el pe... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Veneno! ¡La derribaré! ¡Tú solo dime cuándo! ¡Ya casi! ¡Lista! ¡Lo siento, no estoy listo! ¡Cuidado, padre! ¡Necesito más tiempo! ¡Sí, que fueron así! ¡Valentía, niño! Supongo que tenemos que volver ahí. ¿Pero cómo? Sígueme. ¡No! ¡No! ¡Lo lograste! ¡Vamos! 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 ¡Malditos muertos! ¿Crees que es seguro entrar? ¿Crees que es más seguro aquí afuera? ¡Gracias! ¿A qué huele? ¡Ahora! ¿Son infernales? Están intactos. Mira. ¡Que alguien prepare el fuego! ¡Sigmund, los cuchillos! ¡Tantos días sin carne! ¿Carne? ¿Nosotros? Detrás de mí. ¿Y si cambian como los otros? Hay que mantenerlos con vida. Sacarles la carne. Pero poco a poco. Esta lucha es mía nada más. ¡Rodeo! ¡Este es el infierno! ¡Motón, junte! ¡Rodeo! ¡No! ¡Rodeo! ¡Rodeo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Atreus! ¡Así! Cierra tu corazón a esto. ¡Dreze! Aguárdate. Yo me encargaré. 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 Atreus, la cadena. La cadena, sí. Todo está en tu cabeza, niño. Olvídalo. Te hubiera matado. Lo sé, tenía que hacerlo. Lo sé, solo es que... Regresaremos a casa, niño. ¿Qué? Mira que rendirte tan fácilmente, tan cerca del comienzo. Espera, no. No me estoy rindiendo. Puedo hacerlo. Solo tengo que, ya sabes, tomar aliento. Sube. Estoy listo. Un flavour. Un saludo. No hay. Un saludo. ¿Qué? Escúchame, para ser eficaz en un combate, un guerrero no debe sentir lástima por su enemigo. Es un camino largo y cruel, y no un lugar para un niño. Debes ser un guerrero. Entiendo. ¡Vamos! ¿Qué están esperando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué están esperando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No consigo que esta estúpida Estrábica cruce el puente! Es porque le teme a algo que hay en los árboles. ¿Qué hay qué? ¡Padre! ¡Lance el hacha al árbol que está del otro lado del puente! ¡Aquel del tronco blanco! Confía en mí esta vez. ¡Por favor! Tenías razón. ¡Oye! Parece que eres listo, niño. ¿Por qué eres niño, no? ¿Tiene nombre? ¿Yo qué sé? La desgraciada nunca me ha preguntado el mío, así que no le pregunté el suyo. ¿Cómo te llamas? Brock. Espera, Lugón. Oye, no me vas a creer, pero... Esa hacha que tienes, la hice yo mismo. Mi hermano y yo. Un buen trabajo. Así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros. Hay que tratarla con cuidado, o se estropeará para siempre. Puedo mejorarla ahora mismo si eso deseas, pedazo de basura. ¿Entonces qué dices? Tienes razón. No te creo. Vamos, niño. Hay una runa con forma de orca bajo el puño. Era nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos. Tengo la mitad aquí, ¿ves? A ver, ¿quieres que la mejore o no? Muy bien. Espero ver una mejora. Sí. ¿Y dónde está la otra mitad del sello? La tiene el estúpido de mi hermano, pero el talento era todo mío. ¡Mira! ¡Entren entonces! Se acabaron la paz y la tranquilidad. Niño, ¿se te ofrece algo más? ¿Qué vas a querer, niño? Niño, ¿sabes? Ser pequeño como nosotros es una armadura natural. Denos superficie para golpear. ¿Ya sabes qué quieres? Bueno, no mires ahora, pero nuestros amigos que estaban escondidos detrás de los árboles volvieron por más. ¡Vamos! ¡Dale uso a tu hacha! ¿Hay algún lugar para mí? Siempre y cuando no rompas nada. ¡No! 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 ¿Qué es? ¿Ves lo que consigo con mi token? ¿Adecuado, hermano? ¿Sabes lo que es adecuado? ¡Es que puedo! ¿Pisaste estiércol? Mira, tu viejo sabe matar. ¿Aprenderás a hacerlo tú también? No lo sé. ¿Este camino conduce a la montaña? Deberías llevarte en la dirección correcta, sí. ¿Quieres ver mis cosas otra vez? Ven. Fue un placer. Hacer conocerte, Brock. Pensaré en un nombre para tu bestia. ¿Qué te parece si la llamo Maldita Gratitud? ¡Oye! ¡Maldita Gratitud! ¡Ven aquí! ¡Me gusta! ¡Maldita Gratitud! Oye, cuídate las espaldas. Ese lugar puede darte un verdadero disgusto. Me dejaste peleando solo. Así es. Las personas son una cosa. Todo lo demás lo enfrentas. Hasta que yo diga basta o estemos muertos. ¿Entendido? Haz tu parte o regresamos a casa. Entendido. Muy bien. ¡Sorbitos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Espera ahí! ¡Estoy listo! ¡A tu derecha nos disparan! ¡No puedo! ¡Lista! ¡Suscríbete! ¡Lista! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Mitad y mitad! Creo que eso fue lo último que hicimos juntos. ¿Qué? ¿Quieres un abrazo? ¡Vete ya! ¡Lo siento! ¡Tengan mucho cuidado en el viaje! Últimamente se ven muchísimos idiotas muertos en los caminos. ¡Lo hemos notado! ¿Sabes de dónde salieron? Tal vez Hel se quedó sin habitaciones. O tal vez Odín anda armando problemas otra vez. O quizás es que se perdieron. ¿Por qué no le preguntas a alguno cuando lo tengas delante? Tendremos cuidado. Obviamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nunca he estado tan cerca de la montaña. Se ve muy grande. Ojalá mamá pudiera verla. Ven, niño. ¡Buen hallazgo! ¡Ey, mira eso! ¿Qué es? Niño. Mira, hay runas escritas en el costado. ¿Qué dicen? Dice, tal como estamos, los dos, los tres, pues si soy solo yo, no puedo ser. Acertijo. Quizá haya una pista por aquí. Creo que esos anillos deberían estar girando. ¡Los anillos están girando! ¡Regresa! Apuesto a que podrías congelar esas cosas si quisieras. Parece que todavía no pasa nada. Creo que esa parte está bien. ¡Eso es! ¡Veo runas! Niño, ¿qué dicen esas runas? Ah, dicen familia. No es una pista. Es una respuesta. Por eso lo de solo yo no puedo ser. ¿No crees? Usa tu cuchillo y traza las runas sobre la arena. ¿De verdad? Kings love. ¡Algo sucedió! ¡Funcionó! Me alegra haber conocido a Brock. Pero más me alegra abandonar este lugar. Está detrás de nosotros. Ah, vamos. ¿Qué es eso allá arriba? ¡Suscríbete! 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 ¡Necesito más tiempo! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡Suscríbete! 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 Ahora sí, ¿a dónde vamos? Mira, ¿qué dice? Las lunas simbolizan a las tres Nornis. ¿Nornas? Las hilanderas del destino. Ah, no es bueno. Las hilanderas del destino. Está bien. Aquí, niño. No, no es bueno. No, no es bueno. No, no es bueno. No, no es bueno. ¿Por dónde? No, no es bueno. No, no es bueno. Mantente alerta. ¿Más de esa gente? Es una cosa. ¿Está bien? Bueno. No, no es bueno. No, no es bueno. No, no es bueno. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!